¡Suscríbete al canal! Cada vez que salimos a la calle podemos encontrar muchos perritos en sus sueños. Esto nos conmovió tanto que empezamos a investigar. Una de nuestras preguntas fueron, ¿qué pasa con estos perritos y cuáles son sus necesidades? Durante la investigación hemos entrevistado a algunas personas que se encaran del cuidado de los animales en la ciudad. Luego visitamos muchos albergues que pudimos observar que necesitan ayuda. Yo soy Martina Matute y cuando fuimos a visitar los albergues, vimos que necesitaban ayuda. Eso nos llevó a hacer una campaña de donación en la que vamos a recolectar lo que más necesitan, que son periódicos, cobijas y comida. Además, queremos motivarte a que no compres, sino que adoptes. Por eso, les invitamos a que donen periódicos, cobijas y comida. Recuerden, esta campaña solo es hasta el 3 de junio. Les esperamos con sus donaciones en la unidad educativa Tomás Moro. Contamos con su ayuda. Dejamos estas curiosidades de los perros que ni te imaginabas. Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales. La mayoría de esas expresiones son hechas con las orejas. Los perros saben cuáles son nuestras emociones. Esto debido a que pueden detectar nuestras emociones que se reflejan en nuestro rostro. Son capaces de saber si estamos alegres, enfadados o tristes. Si no se esterilizan o castran una hembra y un macho y aparte sus cachorros, podrían reproducirse más de 66.000 perros en 6 años. Una buena razón para hacerlo. Estudios demuestran que la habilidad de un perro puede ser igual a la de un niño de dos años. Cuando se trata de recordar palabras, las razas más inteligentes de perros pueden absorber hasta 250 palabras. Mientras que los callejeros promedio pueden entender unas 150 palabras. Al igual que las personas que tienen gatos, los dueños de los perros viven más porque son más sanos. No desarrollan alergias y alivian el estrés. Según la Fundación de Protección Animal PAE, unos 10 canes son desamparados cada día en la capital. No existe otra especie de animal en el mundo que tenga la misma diversidad de razas, como el perro. Los perros sufren dolor cuando hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas tienen ciertas frecuencias de sonido que pueden dañar sus oídos. Si tu perro tiene miedo en una tormenta eléctrica, en realidad puede ser la reacción del dolor. El sentido del olfato de un perro es más de 100.000 veces más fuerte que el del humano. A un año de edad son tan maduros físicamente como un humano de 15 años de edad. Los perros sueñan igual que los seres humanos. Tienen el mismo tipo de sueño de onda lenta y movimientos oculares rápidos. ¿Sabías que los perros de raza pequeña viven más que los de raza grande? A seis meses de su nacimiento, un perro ya debe tener todos sus dientes permanentes. Llegan a la madurez cuando cumplen alrededor de un año y medio. Estas son las cinco libertades del bienestar animal. Libre de hambre, sed y desnutrición. Libre de miedos y angustias. Libre de incomodidades físicas o térmicas. Libre de dolor, lesiones o enfermedades. Libre de expresar su comportamiento. ¿Sabías que hay multas económicas por... Por pasear a tu perro sin correa? Por no tener el carnet de vacunación. Por tenerlo enjaulado o encadenado. Por promover u organizar peleas de perros. Por no recoger el popó de tu perro. Y tú, ¿ya dejaste tu huella? Les invitamos a que donen periódicos, cobijas y comida. Recuerden, esta campaña solo es hasta el 3 de junio.